Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias con las que empezamos esta semana laboral, información que ustedes han conocido a través de nuestros titulares y que vamos a ir desarrollando. Hoy mi compañera María René Pérez Jonker está de descanso en su cumpleaños, así que le mandamos una felicitación y nos vamos de inmediato con lo que ocurre. Son noticias que seguramente le van a impactar porque una discusión dentro de un expendio de bebidas alcohólicas llevó a un hombre a agredir con arma blanca a sus dos amigos. Uno de ellos perdió la vida. Gilmar Francisco Gómez Argueta, de 30 años, falleció a su ingreso al Hospital Regional de la Cabecera Departamental de Huehuetenango luego que recibiera varias puñaladas tras defender a su amigo Esler Fernando Bullatoro Hernández, de 22 años. El hecho ocurrió mientras los hombres se encontraban dentro de una cantina jugando en una máquina a tragamonedas en la aldea del Orégano. Según varios vecinos que presenciaron el hecho, bajo el calor de los tragos, los hombres discutieron con Eleuterio Tomás Rivas, de 62 años, quien comenzó a agredirlos con un cuchillo, ya que tenían problemas personales desde hace varios días. Al no socomio acudieron agentes de la PNC y Ministerio Público, quienes ordenaron el traslado a la morgue del Inasif, en la zona 8, donde familiares se hicieron presentes para reclamar el cadáver de Gómez Argueta, quien deja en la orfandad a tres hijos de 7, 6 y 5 años. Por si fuera poco, su esposa se encuentra en estado de gestación. Bueno, lo que exigimos es que hagan justicia a usted, porque no es nomás que le quiten la vida a otro ser humano, así usted, como que se quede así por nomás. Y supuestamente se haga cargo también de pasarle gasto a la familia, porque mira a sus nenes, tan chiquitillos, y luego la señora. Entonces, no es justo también, porque a que la ley haga justicia en él. No, con él no, si conmigo somos amigos, también con el ingrato hombre, pero ya entre los guaros, ya viste que ya, es un problema eso. El euterio Tomás Rivas, de 62 años, supuesto asesino. Luego de cometer el ataque, se dio la fuga, con drumbo ignorado. Según señalaron varios líderes comunitarios, quienes se organizaron para localizarlo. En Huehuetenango, reporta Daniel Méndez. También un hombre fue vapuleado en Jalapa. Gravemente herido, fue llevado a un centro asistencial. A bordo de una unidad de bomberos voluntarios del municipio de Matajespunta, Jalapa, fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional Nicolás Acruz. Un hombre, quien presentaba múltiples golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo, así como posible trauma de cráneo. Esto fue ocasionado por individuos desconocidos que lo vapulearon. Trasladamos a un paciente con un posible trauma de cráneo. Al parecer fue vapuleado en una de las calles del Cantón Calvario, Matajespunta. Y el nombre es José María León, aproximadamente 34 años. Y fue trasladado a la unidad 1122 de la 71 compañía. Sigue la información aquí en Noticiete, pero esta es de última hora a través de nuestra unidad móvil y nuestro compañero Samuel Orozco. Hay dos capturas importantes. Adelante, Samuel. Estamos ya atentos de esta información. Buenas noches. Hola, Luis Péllecer y televidentes de Noticiete. Buenas noches. Hay información que se está generando a través de la Policía Nacional Civil. Hablamos de capturas que están relacionadas con mujeres. Pero vea usted las imágenes. Ellas están siendo trasladadas porque han sido capturadas en la quinta avenida, segunda calle de la zona 1 del departamento de Escuintla, en su cabecera departamental. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que estas mujeres, al verificarle a través del aparato IM3 la identificación, se constata de que una de ellas tenía dos órdenes de captura pendientes y la otra tenía cinco órdenes de captura. Ya el vocero de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, nos ha dado a conocer ya la información de forma oficial. Y estamos hablando de que esto lo realiza la División Nacional contra las Pandillas y Criminales en Guatemala. Estamos hablando de que la primera capturada es hoy la Valentina Revolorio, de 22 años. Ella tenía una por extorsión, en forma continuada, y cuatro por extorsión también. O sea, todo va relacionado al mismo delito prácticamente en el juzgado a primera instancia penal de Huehuetenango, Quetzaltenango, Guatemala y otro municipio. Liliana Revolorio Bustamante, de 57 años, por rebeldía, también tenía una y posiblemente relacionada a casas de extorsión. Esto en el departamento de San Marcos. Pues así es como se da esta captura, donde las autoridades están investigando a qué casos precisamente podrían ser. Sin embargo, antes de finalizar este enlace formativo nocturno, también es de mencionar que se han registrado dos situaciones de hechos armados en el municipio de Villanueva. El primero ocurre en un residencial que está ubicado en la zona 6 de Villanueva. En este punto hay una camioneta tipo agrícola blanca que ha resultado con impactos de bala. Todavía no se habla de ninguna captura. Están buscando a los responsables. Está un tanto confusa la situación. Y también en el sector de Lomas de Villalobos, que pasa a Unidos por La Paz, ahí se da una persecución por parte de Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque un individuo, aparentemente uno o dos, atacan a una mujer. Ella sí es trasladada de inmediato por bomberos municipales y dejan una motocicleta tirada. Todavía se está dando algún tipo de rastreo por parte de los agentes de la PNC. Información trasladada e imágenes captadas por mi compañero Fernando Hernández. Muchas gracias, Samuel Orozco, por estas noticias, hechos policiales que se generan en Escuintla y en Vía Nueva. Información de última hora. Vendedores de uno de los sectores del mercado de la terminal en la zona 4 se vieron sorprendidos esta mañana al encontrar el cadáver de un hombre tirado en medio de los pasillos frente a una zapatería. Los comerciantes se percataron de lo ocurrido cuando se disponían a abrir sus puestos de venta. Solo se supo que el fallecido fue atacado a tiros y se desconoce su identidad. También dos hombres fueron atacados esta misma mañana en la parada de buses situada sobre el anillo periférico en donde convergen quienes se incorporan desde la calzada Roosevelt. Los atacados fueron un hombre que toma tiempo a los taxistas que prestan servicio en el lugar y un transeúnte. Ambos fueron llevados heridos de bala al hospital Roosevelt en donde se recuperan. El cadáver de un hombre que permanecía desaparecido fue descubierto en un área boscosa. Al parecer murió en su intento por combatir un incendio forestal. Luego de cuatro días de búsqueda, familiares localizaron el cuerpo sin vida de José Chiquín Zacarías, de 50 años de edad, quien murió calcinado al quedar atrapado entre las llamas de un incendio forestal en la comunidad Pamecebal III de Santa Cruz del Quiché. Vecinos indicaron que la última vez que lo vieron se dirigía a tratar de sofocar un incendio forestal que amenazaba con afectar su terreno. Pero después de ese día ya no supieron nada de él, por lo que junto a la familia iniciaron la búsqueda, encontrándolo lamentablemente fallecido en el fondo de un barranco. Hubo un incendio forestal en lo que es Pamecebal III, por lo que se reunieron los vecinos y estaba esta persona, donde se pusieron a sofocar el incendio y al terminar todos se retiraron, pero esta persona no se encontraba, no aparecía. Nunca lo encontraron desafortunadamente en el fondo este de barranco, de aproximadamente 500 metros, el cual se encontraba calcinado. Hasta el momento no se saben las causas en sí, si fue el fuego, una caída o algo. Esto de aquella investigación del Ministerio Público, qué fue lo que causó su muerte, pero esta persona se encontraba en el estado de putrefacción. Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Y nos vamos a lo del coronavirus, que es el tema del momento, y es que el impacto del COVID-19 no solo es en la salud de los seres humanos, sus efectos ya alcanzaron la economía mundial. El coronavirus impacta en la economía mundial, provocando un lunes negro en las bolsas por la caída del petróleo. El coronavirus, según expertos, contaminó la atmósfera de los mercados, a tal punto que se registra la caída del petróleo en un 30%, desplome histórico, por cierto. Además del temor a un freno generalizado de la economía por el coronavirus, arrastraron hoy lunes a las bolsas a una jornada negra, con exorbitantes caídas en todo el mundo. El petróleo registró este lunes una caída cerca del 30% en Asia, la más importante desde la guerra del Golfo de 1991. Consecuencia de Arabia Saudita de rebajar drásticamente sus precios tras el fracaso la semana pasada de sus negociaciones con Rusia. Las consecuencias se propagaron hoy lunes a las bolsas mundiales, ya muy afectadas en las últimas semanas. Los índices europeos abrieron en rojo, de París a Londres, pasando por Milán. En la capital financiera de Italia, aislada para intentar frenar la propagación del nuevo coronavirus, el principal índice perdió más de un 8% poco después de la apertura. La bolsa de Tokio también se vio afectada, en particular por el aumento del valor del yen, que afecta negativamente a las exportaciones. Mientras que la petrolera nacional saudita, que produce 9 millones de barriles al día, continuaba hundiéndose. La Organización de Países Exportadores de Petróleo propuso realizar un recorte adicional de la producción petrolera de 1,5 millones de barriles por día desde el comienzo del próximo mes hasta finales de año. A medida que la epidemia de coronavirus afecta a las cadenas de producción de todo el planeta, obliga a cancelar vuelos y eventos profesionales, así como hacer caer el turismo. En conclusión, la reducción de la demanda debido al coronavirus y una guerra de precios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP y Rusia son las razones principales de este desplome. Así las cosas, Costa Rica suspende todo evento en el que converjan aglomeraciones de personas, mientras que Panamá anuncia ya su primer caso de coronavirus. Seguiremos con este tema, pero antes la pausa comercial. No cambien. Con el inicio de la semana, las autoridades costarricenses anunciaron nuevas medidas a implementarse en busca de contener el coronavirus que ya lo tienen en su país, entre ellas la cancelación de toda actividad pública y específicamente de un concierto. ¿Qué tal? Buenas noches. El Ministerio de Salud y el Centro de Operaciones de Emergencia de Costa Rica están confirmando en este momento nueve personas con el coronavirus COVID-19 y hay 22 casos sospechosos que están siendo analizados en este momento por el laboratorio del Ministerio de Salud. Algunas directrices se han emitido y que van a estar funcionando durante dos a tres semanas, como lo es, por ejemplo, la suspensión de eventos masivos. Se habla de conciertos, topes, fiestas patronales y el Campeonato Nacional de Fútbol que se va a estar realizando a puerta cerrada. No se le va a permitir el ingreso a los aficionados. Estas son medidas para contener y evitar el contagio de más personas por el coronavirus COVID-19 que se está presentando en nuestro país desde la semana anterior. El pasado viernes se confirmó el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. El domingo se llegó a nueve y se declaró alerta amarilla. Este lunes, el gobierno decidió tomar más medidas para intentar frenar el avance del coronavirus. Lo que ocupamos en este momento, ya lo hemos indicado, es que la transmisión no sea explosiva, no sea masiva, para que las personas que pueden enfermar gravemente no lo vayan a hacer todas simultáneamente o muy seguido, sino que sea espaciado. Entre las medidas anunciadas este lunes están promover el teletrabajo, la cancelación de eventos masivos y lineamientos para las incapacidades por caso de aislamiento. Aquí queremos que nadie fallezca por estos lunes. Pero para minimizar ese riesgo tenemos también que disminuir la cantidad de personas que simultáneamente pueden eventualmente ocupar esa intervención de los sistemas de salud. Veamos el tema de eventos masivos por detalle. Se cancelan conciertos, carnavales, espectáculos públicos y fiestas cantonales. Se tomarán medidas especiales para cines, teatros y eventos deportivos. Y no se cancelan actividades educativas ni actividades religiosas. En el caso de las actividades deportivas serán a puerta cerrada, ¿verdad? Es muy importante. En el tema de las ferias del agricultor se van a definir algunos lineamientos específicos que tienen que ver con el área que utilizan las personas. Otra de las medidas es el teletrabajo. Las instituciones públicas tratarán de que los funcionarios trabajen desde su casa. Se emitirá una directriz para implementarlo en el sector público e instar al sector privado a tomar medidas similares. Evidentemente con esta directriz que es obligatoria para los ministerios pero que es una excitativa para los entes descentralizados, pues podríamos estar atendiendo una solicitud que además se ha venido incrementando de parte de las instituciones de cual es el lineamiento del Ministerio del Trabajo. Sobre las incapacidades, el Ministerio del Trabajo y la Caja Costarricense del Seguro Social emitirán lineamientos para regular las incapacidades por aislamiento en caso de coronavirus. Las clases continúan. El MEP solo tomará la decisión por órdenes sanitarias específicas en centros educativos, es decir, siguen las lecciones y se suspendieron solo en un centro educativo en porvenir de desamparados. En el caso particular de la escuela de Bredo Smith en el porvenir de desamparados se está girando una orden sanitaria para cierre de la escuela esta semana y en este sentido son 583 estudiantes, 48 funcionarios porque se detectó un funcionario positivo. En el tema del agua los racionamientos continuarán y se atenderán con camiones cisterna y un convenio con el ICE. Se inyectan 100 litros por segundo en el acueducto metropolitano. Además, se anunció la instalación de 20 tanques de almacenamiento para las zonas más críticas. Esto principalmente lo vemos concentrado en el área metropolitana. Es aquí, donde en el Valle Central tenemos esta principal afectación. Estamos hablando en el Valle Central una afectación de un 30% de la población. El gobierno insiste en hacer un llamado a la calma y pide a la población lavarse las manos como la medida más importante para combatir el coronavirus. Las medidas anunciadas este lunes por el gobierno serán por dos semanas. Cumplido ese plazo, se revisará si se mantienen o se modifican. Debido a las condiciones climáticas y la sequía, existe desabastecimiento de agua en algunos lugares del país y es por eso que Acueductos y Alcantarillados compró 20 tanques que pondrá a disposición de estas poblaciones para que contengan el agua necesaria para mantener el lavado de manos, la higiene y limpieza en los hogares y así comenzar a prevenir el contagio del coronavirus COVID-19. De momento, lo que sí confirman es que no hay una transmisión activa en el país, transmisión activa o comunitaria. Se confirman nueve casos y 22 sospechosos. Se agregó Estados Unidos a la lista de países con transmisión activa que ya se une a Irán, Italia, España, Corea del Sur y China que se van a tener mayores controles en los aeropuertos para los pasajeros que provengan de ese lugar. Este fue un informe de Fernando Brenes de Noticias Repretel para la red de noticias de Alba Visión. Muchas gracias a Fernando Brenes desde Costa Rica nuestra estación hermana Repretel y El Salvador también impone medidas de hecho esta misma noche el presidente Nayib Bukele ha escrito en su cuenta de Twitter lo que ustedes tienen en pantalla pone Nayib Bukele he ordenado a migración de El Salvador la prohibición de ingreso de personas provenientes de España. España es el séptimo país con más casos de coronavirus en el mundo. Esta prohibición se viene a sumar a la de China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia y Alemania primero al sexto en casos, es decir, a los países más graves con casos de coronavirus se les ha prohibido el ingreso tal como lo vemos en este tuit de Nayib Bukele. Pero ahora nos vamos a Panamá en donde las autoridades confirmaron ya la detección del primer caso de COVID-19 en su territorio por lo que pusieron en marcha todos los protocolos necesarios para contener el contagio. hoy anunciamos que tenemos el primer caso registrado en el país del nuevo coronavirus. En estas palabras, la ministra de salud de Panamá Rosario Torner confirmó el primer caso de COVID-19 en suelo panameño. De acuerdo con la titular de salud, se trata de una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá procedente de España. Esta mujer presentaba tos y tío. se le han realizado todos los protocolos establecidos. De igual manera, se le efectuaron las pruebas a las personas que estuvieron en contacto con la paciente. Asimismo, se están tomando las medidas epidemiológicas para pasar de una fase de contención a mitigación y reducir su propagación. Se mantiene una férrea vigilancia en los puntos de entrada y salida del país, lo que evidentemente ha permitido ubicar a esta persona, resaltó la ministra. Torner agregó que la panameña que llegó el domingo en la noche al país, se encuentra en su domicilio en condiciones estables. El Ministerio de Salud pidió a la población mantener la calma y seguir los protocolos de prevención, aplicar el lavado de manos, evitar el saludo de manos y con besos, así como usar un pañuelo o el ángulo del antebrazo al toser. El mismo presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dio a conocer en su cuenta de Twitter que una persona dio positivo luego de realizarse dos pruebas. Así, Panamá es el segundo país centroamericano registrar casos de coronavirus. Hemos revisado Centroamérica y por supuesto es lo más cercano que tenemos a Guatemala, pero en todo el mundo aumentan los casos de COVID. 19 regiones del mundo tienen este problema. La ansiedad por la epidemia del nuevo coronavirus causó el desplome de los mercados bursátiles y los precios del petróleo en todo el mundo este lunes. Desató motines en prisiones en Italia y causó un aluvión y cierre de recintos y cancelación de eventos que van de escuelas saudíes a una marcha por el holocausto. Si bien muchos de los trabajadores administrativos de Beijing retomaron sus actividades una vez que los nuevos casos de infección bajaron en China, cerca de 16 millones de personas bajo un cierre generalizado en el norte de Italia batallaron para cumplir las nuevas normas de su aislamiento masivo. Reos en más de dos docenas de prisiones italianas se amotinaron contra las restricciones de visitas familiares y otras medidas de contención y seis de ellos murieron después de irrumpir en el dispensario y sufrir una sobredosis de antipsicóticos. En Milán, el núcleo financiero del país y Venecia, un popular destino turístico, estaban entre los lugares bajo cuarentena. En todo el país cerraron museos y yacimientos arqueológicos, se cancelaron bodas y los restaurantes recibieron órdenes de mantener a los clientes a un metro de distancia. El país ha registrado siete mil trescientos setenta y cinco casos del COVID-19, la enfermedad que provoca el virus y trescientas sesenta y seis muertes más que cualquier otro país no asiático. El lento resurgimiento de China después de semanas de restricciones externas de viaje ofrece un lúgubre panorama sobre los efectos que el virus puede causar a largo plazo en la economía de un país. Infecciones fueron reportadas en más de la mitad de los países de todo el mundo y surgen puntos detonantes a nivel global. En total, más de ciento diez mil personas han dado positivos a la enfermedad y más de tres mil ochocientos contagiados por el virus han muerto, la mayoría de ellos en China. Cerca de sesenta y dos mil personas de antemano se han recuperado. En Irán, la televisión estatal informó que el virus ha cobrado otras cuarenta y tres vidas lo que eleva la cifra oficial de muertes a doscientas treinta y siete mientras que hay siete mil ciento sesenta y un casos confirmados pero muchos temen que el alcance de la enfermedad sea en realidad mayor en ese país. En Estados Unidos donde se han reportado más de quinientos casos la atención se centraba en dos cruceros en extremos opuestos del país que se vieron aislados por temor a nuevos contagios. Los pasajeros del Regal Princess empezaron a desembarcar el lunes de madrugada después de que el barco recibiera luz verde para atracar en Florida. Las pruebas a dos tripulantes sospechosos de portar el virus fueron negativas. Qatar suspendió los viajes a quince países y anunció el cierre de escuelas y universidades a partir del martes. La República Checa prohibió las visitas en hospitales y hogares para adultos mayores e inició revisiones aleatorias a vehículos que llegan a los cruces fronterizos medidas que incluyen chequeos de las temperaturas de las personas que viajan en ellos. Los organizadores de la marcha anual en recuerdo del holocausto en el sur de Polonia propusieron el evento de este año ante el temor por el nuevo coronavirus y las autoridades de fútbol anunciaron que dos partidos de la Liga de Campeones y una de la Bundesliga alemana se llevarán a cabo sin aficionados. China reportó 40 nuevos casos del virus el lunes la cifra más baja desde el 20 de enero. Más de tres cuartas partes de los pacientes que sobrevivieron al virus en el país asiático han sido dados de alta. Corea del Sur reportó 165 casos el lunes lo que llevó a su total de 7478. Albania anunció sus primeros casos de COVID-19. Padre e hijo que habían regresado de Italia y el presidente filipino declaró una emergencia de salud pública. La situación es crítica no debe alarmarnos pero si debemos prevenir en Guatemala porque tenemos relación con todo el mundo que empieza a contagiarse del coronavirus tal el caso de lo más reciente de Panamá. Vean ustedes el número total de casos confirmados a este momento es de 113.773 casos siendo por supuesto China el que predomina con más de 80.000 casos pero aquí a lo que tenemos que poner la atención es que Italia tiene el segundo número es el segundo lugar de casos confirmados con 9.172 después Surcorea o Corea del Sur Irán Francia Alemania y España pero también está Estados Unidos que estaría pues prácticamente en una séptima posición el mapa Mundi y lo rojo lo refleja la región de Asia es la más contaminada pero también Europa vean ustedes cómo ha avanzado porque pues otros países como Suiza como Holanda como el Reino Unido como Suecia Bélgica Noruega ya tienen el coronavirus 4.008 personas fallecidas desafortunadamente es lo que indica esta tabla que se va actualizando minuto a minuto y que la captamos para ustedes en directo pero lo crítico es que murieron 3.024 en China los 463 muertos que siguen son de Italia de ahí hay en Irán también Corea del Sur pero España tiene 25 muertes y en Estados Unidos pues hay 22 muertes confirmadas en Francia hay 19 con todos los países tenemos relación con España con Estados Unidos con Italia de tal manera que pues ahí es donde tienen que cerrarse los cordones sanitarios para nuestro país tal como lo que está haciendo El Salvador pero pues también la buena noticia es que una buena parte se recuperan 63.692 ya se han recuperado y este es el cuadro actual de lo que nosotros tememos y que ojalá no llegue a Guatemala pero ha avanzado y pues los reportes son más que evidentes de tal manera que pues usted tómelo en cuenta nosotros le informamos pero pues este avance ha sido incontenible para muchos de tal manera que casi Italia está el país entero en cuarentena España con muchas dificultades y lo que hemos visto a través de nuestras notas periodísticas ahí estaríamos hablando de y creyendo haber hallado la cura o prevención contra el COVID-19 30 iraníes murieron al beber un licor mezclado con fármacos sobre todo antigripales lo que terminó siendo letal al ingerirlo 27 personas murieron intoxicadas al beber el alcohol adulterado Irán como hemos visto es el tercer país más afectado por este virus por detrás de China e Italia y su balanza actual es de 23 víctimas mortales el anuncio de una nueva caravana de migrantes que podría entrar al país en los próximos días según informaron personeros de la casa del migrante Guatemala se prepara por la posibilidad del contagio del coronavirus las condiciones para esta movilización de centroamericanos será diferente existe una alerta sanitaria a nivel nacional e internacional por la amenaza de la expansión del coronavirus sin embargo los migrantes buscan cruzar las fronteras hasta llegar a Estados Unidos y la casa del migrante tomará las medidas de prevención necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo de contagio en este momento se está anunciando una nueva caravana de migrantes hondureños y salvadoreños que estarán saliendo en los próximos días hacia Estados Unidos ojalá que las autoridades también respeten ese derecho a migrar como un derecho humano fundamental y por otro lado también sabemos que estamos viviendo un momento de crisis internacional con relación al coronavirus y la casa del migrante ya ha tomado todas las medidas necesarias para la protección del personal y de los migrantes también porque tenemos dos médicas que están dando atención en la casa del migrante con todo el protocolo de cómo debemos de operar en esos momentos de crisis humanitarias para que no exista una expansión del virus en Guatemala se espera que la caravana pueda salir el próximo miércoles 11 de marzo desde la ciudad de Tegucigalpa al respecto de la caravana de migrantes también se pronunciaron las autoridades de salud para esta semana se anunció el paso de migrantes por Guatemala las autoridades de salud refirieron que ya tienen personal médico en las fronteras para la evaluación de las personas y también tienen la instrucción de no dejar pasar a ninguna persona que pudiera tener COVID-19 realmente tenemos personal desplazado ahí en las fronteras es personal tiene todos los implementos necesarios tiene guatas tiene guantes tiene mascarillas tiene termómetros para tomar la temperatura y sabe muy bien las instrucciones del señor presidente de no dejar pasar a nadie que tenga sospecha de que esté enfermo con este problema de coronavirus o que esté muy gravemente enfermo también por un problema simple que podemos llamarle gripe que es una enfermedad respiratoria aguda realmente realmente nosotros tenemos ya implementadas estas personas y en cualquier momento todo el área de salud se moviliza para aumentar la cantidad de personas que estén trabajando ahí en ese momento durante este lunes una persona que provenía de un vuelo de Nicaragua presentó temperatura fue evaluada y al confirmar que no se trataba de coronavirus se le permitió el ingreso al país pidiéndole detalles de los lugares que visitaría el tiempo de su estadía en el país y se le dieron directrices de qué hacer en caso tuviera otra sintomatología por otro lado las medidas para las personas que vienen de Italia o Costa Rica se han extremado los casos de Italia realmente es el segundo país que más casos ha reportado hasta el día de hoy con ellos tenemos especial especial atención realmente ahí sí podríamos hablar de que si en caso viniera un italiano automáticamente independientemente de que presente o no presente síntomas vamos a tomarlo como un caso sospechoso y vamos a ejercer el protocolo de hacerle el el hisopado en aeronáutica civil también se dieron a conocer las medidas que se tomarán para evitar el contagio del coronavirus tres filtros deben atravesar las personas que arriben al aeropuerto internacional Aurora como parte de los protocolos de prevención del COVID-19 el primero consiste en la medición de temperatura con un termómetro a distancia luego se pasa por una cámara térmica y por último se realiza una entrevista en el caso de las personas que vienen de México y Costa Rica deben llenar un formulario con su nombre edad número de pasaporte de teléfono dirección del lugar donde se quedarán entre otros datos también importante saber que no es necesario que las personas de Costa Rica o provenientes de ese vuelo traigan un examen médico hecho eso es algo que se ha especulado también es totalmente falso no hay un examen clínico aquí que le hagamos de laboratorio única y exclusivamente si en dado caso los síntomas muestran un riesgo de que puedan ser portadores del virus si alguna persona presenta más de 38 grados de temperatura se le practica un hisopado es decir se le extrae una muestra de saliva y se lleva al laboratorio nacional y en el plazo de dos horas se obtiene el resultado expertos en medicina explicaron que el COVID-19 es leve en el 80% de los casos moderado en el 15% y crítico en un 5% lo que en algunas ocasiones amerita hospitalización hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de coronavirus en el país sin embargo continúan las medidas sanitarias de rigor para evitar que el virus se propague esto no se confirman casos de COVID-19 en el territorio nacional sin embargo de darse un caso positivo previo a semana santa podrían suspenderse los cortejos procesionales si tuviéramos si tuviéramos ya un caso reportado de un COVID-19 positivo si tenemos que analizar estoy hablando de analizar no estoy diciendo prohibir sino analizar la suspensión de esto pero como les digo hasta ahorita esperemos que sigamos cero casos pero como les digo hasta el día 5 de abril si se extendiera el estado de calamidad y existieran cero casos aún las procesiones seguirían su curso normal pero sin caso hubiera un caso positivo ahí si tenemos que sentarnos a analizar las medidas a tomar pero está que se debe ser mientras tanto las personas deben notificar sus eventos a los 29 puntos de salud u hospitales a nivel nacional que les quede más cercano si el evento tiene previstas a más de 150 personas a partir del día miércoles ya tendremos un número de teléfono de 4 dígitos para que toda la población pueda comunicarse inmediatamente con nosotros al igual que ustedes va a estar atendido las 24 horas del día la municipalidad de Guatemala también sigue de cerca el tema del coronavirus se espera que durante estas fechas se lleven a cabo 300 cortejos procesionales y cerca de 2 millones de turistas estarán en el centro histórico en semana santa por ello autoridades de la municipalidad de Capitalina han reforzado la alerta María Institucional para la prevención del COVID-19 durante 6 meses se ha trabajado en la logística para determinar en qué puntos de la ciudad hay más aglomeración por los cortejos procesionales en estos estarán los agentes de la policía municipal de tránsito en la policía nacional civil bomberos municipales y personal del ministerio de salud pública y asistencia social quienes han tenido acercamiento con autoridades municipales para trabajar en las medidas de higiene y seguridad se reporta una ola de accidentes durante el fin de semana y en las primeras horas de este lunes vamos sobre el tema de los sucesos de las últimas horas y es que un joven murió a causa de un accidente de tránsito ocurrido en la zona 18 de manera aparatosa Henry Elías Archila Vázquez nunca imaginó que un accidente de tránsito le arrebataría la vida al dirigirse a su hogar todo sucedió a eso de las 2.30 de la madrugada en el boulevard San Rafael zona 18 capitalina en la escena sobresalía un automóvil totalmente destrozado y dentro de los hierros retorcidos el cuerpo del joven de 23 años socorristas utilizaron la llamada fijada de la vida para liberarlo sin embargo por la gravedad del impacto ya había perdido la vida a varios metros del cadáver se visualizaba el motor del vehículo lo que indicaba que había impactado en varios árboles hasta quedar empotrado en el arriete central de la vía familiares se presentaron al lugar identificando al fallecido con lágrimas en los ojos mientras el ministerio público realizaba diversas indagaciones para luego trasladar el cuerpo a la morgue de Lina Cib según la primera hipótesis que manejan las autoridades eso sucedió al confiarse y exceder los límites de velocidad en el área libre del tránsito vehicular tres comerciantes perdieron la vida en otro percance vial ocurrido sobre la ruta al Atlántico en jurisdicción de Zacapa un cargamento de cocos esparcidos sobre la cinta asfáltica y un pico blanco completamente destruido fue lo que encontraron bomberos voluntarios de la 52 compañía que respondieron al llamado alertando de un accidente vial de gran magnitud la escena del percance fue en el kilómetro 169 de la ruta al Atlántico jurisdicción de la aldea El Zarzal en Gualanzacapa a su llegada los socorristas del casco negro quisieron auxiliar a las personas que viajaban en el pico pero después de una revisión a simple vista se percataron que tres personas yacían fallecidas entre los restos del automotor completamente destruido los bomberos voluntarios solicitaron más ayuda y posteriormente llegaron más socorristas con equipo hidráulico para poder extraer los cuerpos sin vida de entre los restos del pico posteriormente llegaron las fuerzas de seguridad para levantar el acta de rigor respectiva fue cuando lograron identificar a uno de los fallecidos como Gerson Omar Barrientos Mata los otros dos hombres solo fueron identificados como Danilo y Brian quienes realizaban su segundo viaje como vendedores de cocos según indicó las autoridades el padre de uno de los fallecidos testigos que presenciaron el mortal accidente vieron a conocer que el asfalto estaba mojado por constantes lloviznas que han afectado el área lo que provocó que un tráiler que bajaba en sentido contrario impactara de frente contra el pico en menos de 24 horas es el segundo accidente vial que cobra la vida de tres personas en la ruta al Atlántico entrada la noche del domingo en la misma ruta pero sobre el kilómetro 249 una familia de nacionalidad rusa murió al chocar su automotor contra un cabezal en el lugar fallecieron los esposos y su hijo de 5 años fuerte viento llovizna nubosidad y frío estas son las actuales condiciones climáticas en el país y el INSIBUB no descarta que persistan algunos días más con las mismas sin embargo pronto tendremos ya el verano el frente frío ya se desplazó hacia la parte atlántica de Honduras sin embargo vamos a continuar con sistema de alta presión el viento norte poco a poco empieza a disminuir durante esta semana persisten algunas lloviznas y lluvias en la región caribe del país y franja transversal del norte para este inicio de semana no se descarta que en la meseta central que incluye la ciudad capital pueda presentarse alguna llovizna al final de tarde las temperaturas máximas van en ascenso durante esta semana y persiste el frío en horas de la noche y madrugada durante los siguientes días todavía se espera dos frentes fríos más según el INSIBUM se espera que a partir del 20 de marzo las temperaturas sean más altas este fin de semana finalizó la primera vuelta del torneo donde comunicaciones es el líder de la tabla en su visita al estadio municipal de Santa Lucía Cozumaruapa los salvos vencieron uno a tres a Santa Lucía con los goles de Nicolás Amayoa y el doblete de Jorge Aparicio los cremas llegaron a 24 unidades en el certamen el segundo lugar de la tabla es municipal quienes a pesar de empatar ante Malacateco mantuvieron la segunda posición de la tabla con 20 puntos en la tercera posición se ubica Huastatoya el pecho amarillo venció a Iztapa 2 a 0 y sumaron 18 unidades en 11 jornadas disputadas la actividad en el fútbol nacional continúa este miércoles en la decimosegunda fecha municipal busca regresar a la senda del triunfo cuando reciba en el estadio del trébol a los príncipes azules del Cobán Imperial los rojos no han perdido un solo juego en el torneo desde la jornada 2 por su parte el Cobán Imperial viene de una derrota ante el Xerahu Mario Camposeco además Huastatoya tendrá su segundo juego de forma consecutiva en el estadio David Cordonichos los dirigidos por Fabricio Benítez recibirán a Malacateco el pecho amarillo perdió en el primer encuentro contra los toros rojos el cual se llevó a cabo en la primera fecha del certamen en el estadio Santa Lucía bueno con esto nos despedimos una fría noche en la zona central de Guatemala y seguramente en otros departamentos abríguense que se la pasen de lo mejor y hasta mañana